Saludos, amantes del aroma. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal donde exploramos las fragancias más exquisitas del mundo. Hoy, tenemos algo verdaderamente especial en nuestras manos, Eternal Udlatafa. Pero antes de sumergirnos en este elixir embriagador, quiero recordarles que den clic en el botón de me gusta, dejen sus comentarios y, por supuesto, no olviden suscribirse para más contenido exclusivo sobre perfumes. Ahora, centrémonos en la presentación. El frasco de Eternal Udlatafa es una obra maestra en sí mismo. Con líneas elegantes y la sofisticación que encierra su interior. Su diseño minimalista pero lujoso lo convierte en un accesorio perfecto para cualquier tocador. Representa el árbol de la vida. Ahora, hablemos de lo que realmente importa. ¿Cuánto dura esta maravilla? Eternal Udlatafa es una fragancia de larga duración que se aferra a la piel durante horas, sin desvanecerse fácilmente. Su proyección es igualmente impresionante. Con sólo unas pocas rociadas, llenará cualquier habitación con su aura enigmática y seductora. Aquí influye el tipo de piel de cada persona, en la duración de este perfume. Ahora, ¿qué podemos esperar en términos de su aroma? Eternal Udlatafa despliega una sinfonía de notas olfativas cautivadoras. Las notas de oud, vainilla y ámbar se entrelazan magistralmente para crear una experiencia sensorial inolvidable. Sus acordes principales son cálidos, amaderados y especiados, perfectos para aquellos que buscan una fragancia que emane confianza y misterio. ¿Cuándo deberías usar Eternal Udlatafa? Bueno, esta es una fragancia versátil que se adapta a cualquier ocasión. Ya sea una cena romántica, una reunión de negocios o una noche en la ciudad, este perfume te acompañará con gracia y estilo. Y ahora, queridos espectadores, déjeme compartirles cómo se pulveriza este tesoro. Eternal Udlatafa ofrece una pulverización fina y uniforme que distribuye la fragancia de manera perfecta, asegurando que cada rociada sea una experiencia sensorial gratificante. Con sólo un toque, estarás envuelto en un velo de elegancia y sofisticación. ¿Sabías que Eternal Udlatafa comparte similitudes sorprendentes con otro favorito en el mundo de las fragancias? Sí, a Blu de Grand Soir Maison Francis Curgeon. Ambos perfumes comparten una elegancia atemporal y una calidez envolvente que los hace irresistibles. Si eres fanático de Grand Soir, definitivamente querrás darle una oportunidad a Eternal Udlatafa. Te sorprenderá la familiaridad de sus aromas y su capacidad para transportarte a un mundo de lujo y sofisticación. Así que, si te encanta la experiencia sensorial de Grand Soir, te garantizo que Eternal Udlatafa se convertirá en un nuevo imprescindible en tu colección. Y ahí lo tienen, queridos amigos, Eternal Udlatafa, una obra maestra olfativa que cautivará tus sentidos y elevará tu presencia a nuevas alturas. No olviden darle me gusta, dejar sus comentarios y suscribirse para más reseñas de perfumes exquisitos. Nos vemos en el próximo vídeo.